¿Vas a hacer jugo de naranja, hijo? Sí. Ay, vale, ahora pues. ¡Está bueno! Mira cómo hace el zumo. ¿Para Itachi también? ¿Eh? ¿Para Itachi también vas a hacer zumo? ¿Y qué? ¿Para Itachi también vas a hacer zumo? Sí. Vale, pues. ¿Y para Machu? ¿Eh? ¿Para Machu? Sí. ¿También? ¿Y tú? Sí, para Machu también. Venga, vamos a hacer. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? Venga, falta mucho. ¿Más? Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya terminó? Pues nada, vamos a probar ahora. Eso es. Ay, yo, es mío. Sí, prueba. A ver, ¿qué tal has hecho? ¿Qué tal? ¿Está buena? Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.